¿Qué pasa gente? Musiquita nueva como todas las semanas Y de nuevo Anuel vuelve a sacar música en otra colaboración Esta vez no es un remix, ¿vale? Pero es una colaboración con Casper, Luar Laele y Isaac Que también es un artista que se está destacando muchísimo este año El tema era de Casper, iba a salir sin Anuel, iba a salir con Luar y Isaac Pero ha salido finalmente con Anuel Y de hecho Anuel la ha sacado en su canal, entiendo simplemente Que para darle más repercusión a la canción porque tiene más suscriptores en su canal El Junte tiene buena pinta, vamos a ver qué tal está la canción, ¿eh? Que tengo ganas de escucharla, no os voy a mentir Tengo ganitas, ¿eh? Toki se llama Uy, con un vídeo parece que está guapo, ¿eh? Uy, la tiene una referencia a Davey, ¿eh? Anuel Eh... Isaac empieza el tema Eh... un par de frases ahí, las repita Anuel, ¿no? Como la intro Isaac me gusta mucho, la verdad Lo venía escuchando desde antes de que... ahora que se esté pegando Y me mola Isaac, creo que va a llegar alto, ¿eh? Uy, suena duro Cásper, ¿eh? Uy, ese Cásper, ¿eh? Cásper, en verdad Eh... Debería sacar más música, no sé a mí Hay varios temas de Cásper que me molan Eh... Y de hecho, cuando Cásper empezó Yo me acuerdo de escuchar varios temas de Cásper Yo creo que el primer tema que yo escuché así de Cásper Como que lo tuve en repeat, digamos Fue un tema que se llama... No me hables de amor Que me acuerdo que Anuel estaba en la cárcel Y Anuel hacía como la intro del tema Y ese tema lo escuché yo bastante, ¿eh? Tiene un tema con Kendo también, antiguo Que está muy guapo Tiene cositas Cásper, ¿eh? Uy, Anuel en el coro A ver, a ver, a ver Uy, como entra en el verso, ¿no? Atento, gente Uy, duro Cambió el tono de la voz ahí Y me gustó, ¿eh? Ese flow que tiró ahí Vaya año Y he visto que ahora en mayo Sale otra también con Konep Que es un artista así nuevecito De Puerto Rico No veas el cabrón El año que está echando, ¿eh? Uy, ese flow, ¿cómo es eso? Escuchad como el tonito Ese equipo de Anuel Mi mula, ¿eh? Escuchad, escuchad Es pura como la cocaína Le mamo el toto si cocina Cuando tú me volaste Menchulota sentó Nos dio la bella Que eres ché Pa' atrás el asiento Las luces más apagadas Que aquí te empujo La doblas hasta mi río Ropo tu cuerpo Chingando en la playa Si aquí le entro ya Te dejo el totito pelado Como Tali, oya Te lundo como el Titanic Otra vez le tira a Tali No puede ser, tío Otra vez le ha dicho Que está pelado Al puto Tali, tío Te compro una mija en el baño Pa' que te toques como Cani Tu alma bellaquera Sonó y yo voy al rescate Tú quieres mojarte Ven y montate en mi yate Ya tenemos química Contigo no uso late Si eres prepago Dime cuánto es pa' tu contrato Tú tienes todos los paquetes Cuártelo a este bichote Cuando te azote Voy a dejarte un narga rojachote Daily te salgo como un reminder Si me pierdo ya me encuentro Y me recogen la papá Y del pa' mojarnos un par de choma A mi que... Uy, lugar la L, tío Joder, el cabrón, ¿eh? ¿Qué decimos de lugar, gente? Igual que en todas las canciones, ¿eh? La verdad es que no falla, ¿eh? Es que estaba escuchando la letra Y tira cosas que me gusta a Luar Porque como que no repite mucho Lo que él dice en otras canciones y tal Y me mola escuchar los versos de él Oye, le queda bien el coro, ¿eh? A Luar Oye, me mola mucho en estos juntes, tío Ojalá salgan más temas así como de cuatro artistas, ¿eh? Ya cuesta ver un tema A lo mejor si es un Rimi, sí Pero un tema así original Que salgan cuatro artistas Además me gusta mucho como lo han montado, ¿eh? Uy, Capper, ¿eh? También me... Nada mal, ¿eh, Capper? Me mola mucho también el tipo de trap que es Este tipo de pistas de trap me mola bastante, ¿eh? Hemos escuchado a Anuel Eh... Rumpió a Anuel La verdad me ha gustado bastante Anuel en la canción Lo Arlaele también, creo que en su línea Que en su línea es sobresaliente, básicamente Nada mal, Capper Que hacía tiempo que no escuchaba yo a Capper Y vamos a ver a Isaac ahora, ¿eh? Que ya lo hemos escuchado en el coro Pero no el verso Me lo quita chiquitita nalgona De bulera cuando son cabrona Yo creo que por eso es que me muerdo Porque uno de los tóxicos siempre huelda Y truera, y truera, y truera Me la canto de cabrona Yo sé que tú me muerdes de mala Me va a marcar el territorio Mami Yo soy tuyo, Don Guani Baby, yo sé que si me la busco Con otra puta Yo sé que pierdo A mi puta Yo no soy bruto Yo te necesito El dios del fucking Megwin, ¿eh? Lo he visto en TikTok, tío No puede ser tan viral eso, tío Yo lo pensaba, digo Joder, tío, los vídeos de Isaac Y digo, joder El Megwin que tiene la mandíbula Que tiene el cabrón Y se ha hecho viral y todo, tío La voz de Isaac me mola, ¿eh? De verdad, ¿eh? Uy, me mola la canción, ¿eh? Está guapa, ¿no? Uy, sí, creo que la voy a estar escuchando, ¿eh? Es que me mola, me mola, me mola Un junte más grande, loco Ahí con un super vídeo El tema está guapo No sé hasta qué punto va a llegar el tema No sé si se va a pegar o no Pero a mí me ha gustado bastante, ¿eh? De verdad, ¿eh? La verdad es que es una canción Que me parece bastante completa Que la han estructurado de una forma bastante bien A pesar de haber varios artistas No se hace para nada pesado el tema La pista está bien Creo que los cuatro lo hacen bastante bien No hay ningún artista que diga yo Ah, es que este Como que flaqueó un poco, ¿no? No han molado los cuatro Y un time que voy a estar escuchando, ¿eh? La verdad Déjame tú en comentarios qué te ha parecido A mí me gusta el tema Toki Está bastante guapo Déjame tu opinión en comentarios Gente, suscríbete para no perderte ningún vídeo Y nos vemos muy pronto ¡Rascao, bicho! ¡Sup! ¡Suscríbete para no perderte ningún vídeo! 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 Gracias.